La Asamblea de Extremadura expone durante el mes de noviembre en su patio noble el Rincón de la Hechicera de Juan Luis Campos. Un conjunto de cuadros de óleo sobre linzo, cuya temática es la naturaleza, en concreto, rincones del norte extremeño. El autor de esta muestra ha indicado que se trata de una colección que está viva porque aún no ha acabado. Se trata ni más ni menos que un recorrido por unos lugares que a mí desde siempre me han marcado mucho, que son el río de la Ambrón. El río de la Ambrón y ciertos rincones, que yo pasé a llamarlo el Rincón de la Hechicera. Mucha gente pregunta, ¿qué es el Rincón de la Hechicera? El pintor ha puesto en valor también los colores de la obra, que se corresponden con los que se reflejan en los rincones pintados, que son casi surrealistas y que se trata de una especie de meditación. Al final es un trabajo que pierde la esencia de paisaje en sí y lo que se está convirtiendo es un ejercicio, un ejercicio de hilar, trazos, ramas. Finalmente Campos ha destacado que él, como pintor, busca un discurso, una poesía, unos ritmos que no tienen nada que ver con el paisaje en sí.